Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Glenn Deason y hoy me acompaña Alexander Mercuris. También está con nosotros desde el Parlamento de la UE, Michael von der Schulenburg, un diplomático alemán que ha trabajado con la OSC y ha pasado 24 años en las Naciones Unidas. Ha ocupado cargos como subsecretario general en misiones de paz de la ONU desde Irak hasta Sierra Leona. Es una voz importante tanto en la política alemana como en la europea. Así que, bienvenidos a ambos. Sí. Entonces, realmente hay que profundizar en la situación geopolítica actual y comprender simples incursiones para Europa. Sabes, mi vida es un poco más complicada, ¿no es así? Y ahora, suaves, por un. Mi vida ha sido bastante complicada. He estado involucrado en casi todas las guerras que puedas imaginar porque era especialista en la ONU. También trabajé en el desarrollo y el lado humanitario. He estado en Afganistán muchas veces y conozco a todos los comandantes muyahidines. He conocido a todos los presidentes, incluidos Najibullah, los talibanes y otros. He pasado casi nueve años en Irak e Irán, yendo allí tres veces debido a las guerras. También he estado en Siria, Somalia, Sierra Leona y así sucesivamente. Realmente tienes que mirar mi CV de la vida real, no el que está en Wikipedia. No sé quién lo hizo, pero no quiero cambiarlo porque no quiero llamar la atención sobre él. No me importa lo que la gente piense de mí. Eso no es raro que muchas personas lo digan sobre Wikipedia, por cierto. No le presto atención, y no creo que muchos de nuestros espectadores lo hagan tampoco. He pasado 34 años en estos países, viviendo allí realmente. Tuve asignaciones desde 1992. Durante ese tiempo viví y trabajé en estos lugares. A veces solo venía a casa tres veces al año para ver a mi familia. Así que estoy muy familiarizado con las guerras y cómo la gente piensa y actúa en tales situaciones. Sé menos sobre la situación actual en Ucrania. Es más similar entre Ucrania e Irán que entre sí en Ucrania. A menudo pensamos que somos procedure, pero no hay sabas especial en el video. Lo único especial es que tenemos armas nucleares en el trasfondo, que otros países no tienen. Por supuesto, eso cambia mucho. Pero por lo demás, la lógica en las guerras siempre es muy similar. Sí, debería haber mencionado a Alemania, Europa y obviamente al mundo en general. Pero esperaba que pudiéramos comenzar con la política alemana y luego profundizar más en la guerra en Ucrania. En Alemania, parece que la política alemana está experimentando un cambio tremendo. La gente habla de una desindustrialización gradual. Parece haber una nueva actitud hacia la guerra. Vimos esta gran agitación política en las elecciones del domingo. Entonces, en un periodo relativamente corto, parece que Alemania está experimentando un cambio muy dramático. Ahora, obviamente, estamos observando desde fuera de Alemania. Así que queríamos preguntarte cómo podemos entender mejor lo que está sucediendo dentro de Alemania en este momento. No estoy seguro de ser la persona adecuada porque no he vivido en Alemania desde 1978. Es muy interesante ya que lo veo desde afuera. Estoy, por supuesto, muy involucrado en todas estas elecciones y las elecciones europeas. También estuve en Leipzig, Sajonia y Turingia. Creo que no debemos olvidar que hay un cambio en Alemania hacia las negociaciones y no entregar armas a países en guerra. En la política tradicional que habíamos seguido, Schultz de alguna manera la revirtió y dijo que hay una nueva era y ahora tenemos que enviar armas a países en guerra. Creo que esto ahora va a ser cuestionado. Aproximadamente el 68% de los alemanes piensa de esta manera, en diferentes niveles, por supuesto. Curiosamente, en Sajonia, la mayoría de los que votan por la CDU, el Partido Conservador y el FDP también están en contra de la guerra. Están especialmente en contra del estacionamiento de misiles de medio alcance. Esto se ha convertido en una de las mayores prioridades en la guerra. Creo que necesitamos ver si esta tendencia se repite en Alemania occidental, ya que las elecciones recientes han sido todas en Alemania oriental. Estamos presenciando un cambio. Lo que suceda en Alemania será, en última instancia, más importante que lo que suceda aquí en el Parlamento Europeo. Influenciará cómo decidimos enfrentar la guerra, cómo la resolvemos y qué tipo de acuerdos o paz tendremos para Europa. Alemania juega un papel crucial en esto. En este contexto, Dios Partido es en un Futsumindindeps referente. El AFD, que tiene un Asher Pro-Paz. No oponemos al AFD por muchas otras zonis. Pero en este tema de la paz, no nos alinearemos con ellos. Ofrecemos a la gente una alternativa, porque en muchos países europeos, si la gente está en contra de la guerra, siente que tiene que votar por la derecha. En este sentido, está ocurriendo algo nuevo aquí, que creo se repetirá en otros países. Los socialdemócratas, en la mayoría de los países, se han movido tanto hacia una agenda de guerra, que ahora hay una apertura para otro tipo de partido de izquierda. Este partido puede ser conservador de izquierda, como lo llamamos, más abierto, pero lamentablemente vinculando la guerra con la justicia social. Creo que eso es muy importante. Si tenemos éxito, no solo será significativo para Alemania. Podría ser crucial para Europa. Sentado aquí en el Parlamento Europeo, me doy cuenta de la magnitud de esto. Estoy realmente sorprendido. Soy nuevo aquí, y es tan pro-guerra. Es como si este Parlamento estuviera en la luna, porque en todos los países europeos, la gente ya no quiere esto. Sin embargo, aquí somos completamente pro-guerra. Tenemos dos realidades diferentes. Así que creo que el ejemplo alemán será muy importante. Espero que eso esté claro. Estoy completamente de acuerdo. Tengo algunas observaciones, más observaciones que preguntas, pero quizás puedas llevarlas adelante desde ahí. En primer lugar, lo que describes como conservadurismo de izquierda me parece mucho a la socialdemocracia. Es la socialdemocracia que recuerdo en Alemania, Gran Bretaña y otras partes de Europa, de la cual formé parte. Estuve muy involucrado en ese tipo de política en mi juventud. Alemania fue el lugar donde se originó, y se me desconsistó. En cuanto a la importancia de Alemania, mi propia opinión, mirando hacia atrás, y viví durante este tiempo, es que Alemania desempeñó un papel crítico desde la década de 1960 en el fin de la Guerra Fría. Fue la búsqueda de Ostpolitik por parte de Alemania lo que finalmente llevó a la distensión. Esta política estabilizó la situación en Europa y aseguró la paz. Esa paz hizo posible, entre otras cosas, la reunificación alemana. Fue exitosa tanto económica como diplomáticamente. El tipo de socialdemocracia, que incluso la Sudiu practicaba en cierta medida, aseguró la paz en Europa. También se trabajó por parte de la Comunidad Económica Europea. También se trabajó por parte de la Comunidad Económica Europea. No puedo comprender cómo Alemania, que tuvo tanto éxito en estabilizar la situación en Europa, de repente se revirtió por completo en los últimos años. Estoy desconcertado por lo que le ha pasado al Partido Verde, los Grüne. Los recuerdo como opositores a la militarización en Alemania. Tenían todo tipo de ideas. Ahora son el partido pro-guerra atlanticista más extremo. No entiendo cómo ocurrió esta transformación. Para mí, la llegada de Sader Wagenknecht y el movimiento Wagenknecht es un regreso a lo que siempre entendí que Alemania representaba. Alexander, si puedo interrumpirte, lo que vemos en estas elecciones es que el electorado alemán es sensible a estos temas. Solo tenemos seis meses como partido y ya somos el tercer partido más grande en las dos elecciones estatales en las que participamos. Es un gran éxito. Hay una demanda de personas que no quieren seguir la política actual. Pero ves, Alexander, las cosas cambiarán rápidamente. Veremos que la guerra en Ucrania empeorará, especialmente para la OTAN. Y, por supuesto, tristemente también empeorará para los ucranianos, porque son ellos los que están siendo traicionados aquí en Europa. También empeorará para Alemania. La economía está en declive y pretendemos que no tiene nada que ver con la guerra. Pero, por supuesto, tiene todo que ver con la guerra. Todas estas sanciones nos afectan más a nosotros que a los rusos. Nos estamos cortando el acceso a materias primas, lo cual es un problema porque estamos en Europa, no en Estados Unidos. También estamos cortando el comercio con Asia. Es una locura absoluta lo que estamos haciendo y va en contra de nuestros intereses. He aprendido a lo largo de los años que las guerras no se tratan de moral, se tratan de intereses. Hemos olvidado completamente esto. Estamos de consumir con nuestros argumentos morales sobre defender la democracia y proteger a las madres y los niños en la guerra. Estas cosas están sucediendo en Isláos. Necesitamos pensar en cuáles son nuestros intereses. Cuando me uní al Parlamento por primera vez, Europa tenía la oportunidad de definir su propia política sin depender de los estadounidenses. Estados Unidos esencialmente se ha distanciado de la guerra en Ucrania. Hemos visto esto antes con cómo manejaron las situaciones en Afganistán e Irak. Se dieron cuenta de que no podían ganar y gradualmente se desvincularon. Ahora, la guerra es nuestra responsabilidad. Con todas estas elecciones en marcha, existe la posibilidad de que Trump pueda convertirse en presidente nuevamente y hacer un trato con Putin sin considerar nuestros intereses. Europa necesita decidir cuáles son sus propios intereses. El interés de Europa debería ser negociar cómo podemos restablecer la paz. En cambio, hemos elegido la guerra. El 16 de julio, el Parlamento Europeo abrió su primera sesión. Lo primero que tuvimos fue una resolución. La llamaron una resolución de apoyo a Ucrania. Solo tuvimos un día para votar sobre ella. No pude votar ni hablar sobre ella. Se apresuró. Era un documento de 3.5 páginas que decía que tenemos que apoyar a Ucrania hasta que derrote militarmente a Rusia. Esto es dos años y medio después de que comenzó la guerra, a pesar de que Ucrania no puede ganar la guerra. Sin embargo, decimos que debería ganar la guerra. Decimos que deberíamos darle a Ucrania 127 mil millones de dólares en equipo militar cada año. Esto es tanto como les hemos dado hasta ahora. Ucrania apenas tiene gente o soldados restantes. No sucederá. También decimos que todas nuestras armas occidentales podrían usarse ahora en territorio ruso. No se podría decir nada peor. Al mismo tiempo, afirmamos que Ucrania debería convertirse en miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Un enfoque tan poco realista es muy peligroso porque solo es provocativo. Ya no tenemos medios para cambiar el curso de la guerra en Europa. Los únicos dos países que posiblemente podrían tener influencia son Francia y Alemania. Y ambos tienen gobiernos muy inestables en este momento. Sin embargo, seguimos con este enfoque. Es casi como cometer suicidio para Europa. El documento no menciona la diplomacia ni una sola vez. Incluso si queremos seguir a los ucranianos, no hay mención de negociaciones. Nada en absoluto. Orban ha sido tratado muy mal, acusado de traicionar a Europa y todo demás. Creemos que ha hecho lo correcto, pero... Sabes, básicamente significa que la Unión Europea no jugará ningún papel en la solución de la guerra en Ucrania. Nos hemos puesto al margen. Pero es una guerra en suelo europeo. Esto significa que la organización más grande que tenemos en Europa esencialmente ha dicho adiós a una solución. ¿Quién quiere hablar con un grupo que dice que la guerra es la única solución? Mientras tanto, India y los países BRICS pronto tendrán su reunión. Todos querrán negociar. Los estadounidenses también están pasando por esto. Escucha a los think tanks estadounidenses. Su perspectiva ha cambiado completamente. Pero aquí todavía jugamos a la guerra. Una guerra que ni siquiera podemos permitirnos. Es una locura. Te digo, es una política que solo puede describirse como locura. No puedo entender nada de esto. Espero mucho. Ya sabes, solo somos seis personas aquí en el Parlamento. Con solo seis personas, ni siquiera podríamos formar un grupo político de 23 bajo la bandera de la paz y la justicia social. Aún podríamos lograrlo. Pero ves lo aislados que estamos en estos temas, que deberían estar en la mente de todos. Cómo devolver la paz a Europa. Incluso si acusamos a Rusia de todas las cosas malas, lo cual veo de manera diferente, la paz debe seguir siendo el objetivo final. Sin embargo, tenemos una resolución que no dice nada sobre la paz. Habla sobre victoria militar sobre Rusia. Pronto tendremos a las Rarkhalas hablando por nosotros sobre política exterior. Quiero decir, esta señora acaba de mencionar que preferiría que Rusia se dividiera en pequeños estados y que no deberíamos tener miedo de las armas nucleares rusas al decidir nuestro apoyo a Ucrania. Esto es una locura absoluta. En Europa, hemos pasado por dos guerras mundiales. Deberíamos saberlo mejor. Alexander, creo que estoy presenciando una locura colectiva y no puedo llamarlo de otra manera. Desafortunadamente, no se nos permite hablar aquí porque somos demasiado pequeños. Tienes que tener uno aquí en Itzea. Por eso publico estos artículos. Escribí el único artículo en alemán sobre esta resolución. Estuve en Alemania, en muchos estados, y nadie sabe nada sobre la resolución. Esta resolución, aunque el Parlamento Europeo puede que no sea muy importante, implica a burócratas en la Unión Europea, como von der Leyen y otros, duplicando el presupuesto en gasto militar. Estamos militarizando la Unión Europea y no será bien recibido. Estoy realmente sorprendido. He visto muchas guerras en mi vida y no puedo creer que en Europa tengamos un lenguaje tan belicoso. Ni siquiera vi esto durante la guerra a Irak-Irán. Hicimos muchas negociaciones entonces y podíamos hablar con ellos. Aquí es básicamente imposible. Es una locura total. Has olvidado lo que hace. Estoy completamente de acuerdo. Solo quería decir rápidamente una cosa. La gente a menudo hace una distinción entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Sí, la política es diferente, pero conozco bastante bien Alemania Occidental. Recientemente estuve en Renania y hablé con una muestra representativa de personas allí, tanto jóvenes como mayores. Encontré exactamente las mismas preocupaciones e inquietudes entre ellos de las que has estado hablando, que también existen en Alemania del Este. Tal vez la expresión política sea diferente. Tal vez no voten por el AFD, por ejemplo, porque hay razones por las que no querrían votar por el AFD allí. Sin embargo, creo que estarían mucho más abiertos a ello. Algunas de las personas más jóvenes podrían estar más abiertas a votar por el movimiento de Sarah Wagenknecht. Sin embargo, no voy a predecir el futuro de la política alemana. El hecho es que todas las preocupaciones que mencionaste podrían no haberse expresado de la misma manera antes. Pero encontré preocupación, inquietud y temor sobre el estado de la economía, así como miedos sobre la guerra y un conflicto mayor. Estas preocupaciones están creciendo. Creo que la clase política en Berlín no lo ve. Basado en lo que has dicho, parece que la clase política en Europa, incluido el Parlamento Europeo, está cerrando los oídos y los ojos, viviendo en su propio mundo. Eso es solo lo que quería decir rápidamente. Ahora, permítanme decir algo sobre Alemania del Este y del Oeste. Crecí en Alemania del Este, así que tengo mucha simpatía por ellos. No debemos olvidar que la última vez que tuvimos un gran cambio geopolítico fue gracias a Gorbachev y otros factores. Pero también fue porque los alemanes del Este se manifestaron pacíficamente en grandes números, como de 500.000 a 750.000 personas cada semana. Por eso esta transición fue pacífica. No se mató a una sola persona para poner fin a la Guerra Fría. Otros estados también estuvieron involucrados, pero el impacto fue enorme. Entonces, ¿por qué no ahora en Alemania del Este, donde la gente podría ser más sensible políticamente? Si salen y votan, pueden demostrar que es posible expresar diferentes puntos de vista políticos. Esta vez se trata más de partidos políticos que de sindicatos, pero sigue siendo un tipo diferente de expresión. Creo que, ¿por qué no deberían tomar la iniciativa? Y creo que los alemanes occidentales deberían seguir. Es más difícil allí. El gran problema que tenemos como partido político es, ¿cómo es posible que el 68% en una encuesta de opinión reciente diga que están en contra de enviar armas a países en guerra y en contra del estacionamiento de armas? Esto es algo muy peligroso, estos misiles de alcance medio. Tenemos que darnos cuenta de lo que significa, pero aún no ha resultado en una expresión política, ni en forma de manifestaciones masivas, ni en un cambio real en las actitudes electorales. Por eso creo que lo que está haciendo Sara es importante. Lo siento, la conozco bastante bien. Sara está haciendo un trabajo valiente y creo que es una mujer muy valiente porque ha sido tratada mal. Afortunadamente el otro día el hombre no tenía una pistola en la mano. Ella ofrece una alternativa, lo cual es muy difícil porque en la mayoría de los lugares ni siquiera tenemos una organización política todavía. tampoco tenemos dinero porque como partido nuevo tienes que pagar todo de tu propio bolsillo. El único que recibe dinero es el sexto aquí en el parlamento. Pero esto es realmente en lo que tenemos que centrarnos en el futuro. No lo sé. Acabo de estar en Sajonia y sugerí cómo podríamos trabajar con la CDU para crear un preámbulo. Este preámbulo indicaría que queremos tener negociaciones y un referéndum popular. Tenemos un término diferente para un referéndum que no es vinculante, pero podemos hacerlo. Creo que en Sajonia esto podría ser posible. Esto significa colaborar con la CDU. Si queremos paz, tenemos que involucrarnos con otros partidos. Veo muy pocas posibilidades, especialmente con el SPD, lo cual me rompe el corazón porque es un partido por el que siempre he votado. Realmente no puedo ver en su... veo. No puedo verlo. Pero veo... Justo... Ayer también veo... Recientemente fui invitado por un hombre... Ayer mismo fui invitado por una alcaldesa a hablar en el Rathaus. La alcaldesa, que es una mujer, me invitó. Por supuesto, fui allí. Creo que hay un comienzo de cambio político hacia la paz y la razón. Estamos hablando de ser racionales a diferencia de lo que estamos haciendo ahora. Estamos jugando con fuego. La presencia de misiles de alcance medio en suelo alemán es básicamente renunciar a nuestra soberanía. Schultz ha cedido nuestra soberanía en Washington. Están en bases americas y en Allager. ¿Tienes que ir a eso si están en armas nucleares? No. No tenemos voz en ello. No tenemos voz en cuándo se lanzan o contra quién. Tal vez los disparen a China más tarde. No lo sé. Creo que están usando nuestro territorio como su campo de batalla, lo cual es muy conveniente para ellos porque está al otro lado del Atlántico. Tenemos que detener eso. Tenemos que detener eso. Quería preguntarte sobre la violencia contra Sarah Wagenknecht. ¿Te preocupa este problema en Alemania y en toda Europa? Cuando un hombre la atacó, los medios parecían algo despectivos. No pude evitar notar algunas comparaciones. En Gran Bretaña, cosas similares le suceden a Farage y los medios casi se burlan de ello. Cuando Robert Fico fue disparado en Eslovaquia, algunos informes sugirieron que casi estaba justificado porque se le veía como pro-Putin. era un tipo pro-Putin. Sí, es similar a Trump. Creo que en gran peligro. Creo que ella está en gran peligro porque el partido está tan dominado por su personalidad. Esto es una ventaja por ahora, pero también la convierte en un objetivo principal. Espero que el Estado la proteja porque sería un desastre si algo le sucediera. ¿No sería así? Después del ataque, creo que fue en Político donde leí, discutieron sobre ella como quizás siendo de extrema derecha, lo cual es muy extraño para alguien que comenzó un partido político en la izquierda. Así que o no es de extrema izquierda o es de extrema derecha. Sí, me preocupa porque en contraste, si tienes violencia como la que ocurrió el 6 de enero en los Estados Unidos, casi se convierte en un evento nacional. Esto indica que la violencia política ya no es un principio. No se eleva por encima de la política, sino que se convierte en un instrumento de la política. La ignoramos o la justificamos de un lado mientras la condenamos del otro. Sí, hay mucho que ver con los medios. Hay mucho discurso de odio y acusaciones increíbles como llamarnos rojo-marrón. Ni siquiera sé qué significa eso. Pero este tipo de cosas suceden. Ni siquiera conocemos la identidad de la persona que la atacó. Aparentemente, hablaban un idioma de Europa del Este. Ella está en gran peligro y esperamos que el Estado lo tome en serio. Sin embargo, ni el Estado actualmente la ve como una de sus principios enemigas porque le quitaré votos a sus partidos. Si observas dónde están ocurriendo los cambios, son principalmente de partidos establecidos. Creo que en Turingia, nuestro partido ha ayudado a evitar una mayoría para Höcke, quiero decir, para la AFD. En Sajonia no tanto, pero creo que en Turingia lo hicimos. Muchas personas están insatisfechas y aquellos que votan por la AFD lo hacen por esta insatisfacción, no porque de repente sean fascistas o algo así. Ahora tienen una alternativa. Si estos votos hubieran ido al otro lado debido a toda la desinformación, tendríamos al señor Huck como el primer ministro de un Estado en Alemania, ¿qué mensaje enviaría eso al mundo? Así que deberían estar muy contentos de que estemos aquí. Absolutamente, porque de nuevo, todo este asunto sobre... ¿Puedes decir un poco sobre esto? Me estoy cansando mucho de que la gente me diga que el AFD y el movimiento de Sarah Wagenknecht son de alguna manera similares. Aparte del tema de la paz, son completamente diferentes entre sí. Hemos tenido artículos en los medios británicos que hablan de Sarah Wagenknecht como si estuviera en la extrema derecha. John Kaufner escribió un artículo en este sentido en The Guardian. La insinidad tendrá sistemáticamente desinformada sobre esto. En vez tenemos sobre... Número uno, especialmente con el tipo de partido labor que tienes, como el de Mr. Blair. Bueno, de hecho, Robert F. Kennedy Jr. ahora también está aparentemente en la extrema derecha. Todos están en la extrema derecha. Pero si miras los programas de estos dos partidos, el movimiento de Sarah Wagenknecht y la FD son completamente diferentes. No hay superposición en absoluto, excepto en este único tema. Ni siquiera en ese caso. Votaron por el aumento del gasto militar. Quieren tener un ejército fuerte. No creemos que la fuerza militar sea la solución. Recientemente he escrito un artículo sobre la carta de la ONU porque siempre ha sido importante para mí. En Europa, parece que menos. Me sorprende la reacción de ciertos partidos. Parece que los europeos todavía creen que el orden solo se logra por la fuerza. Así es como operaban las potencias coloniales, usando la fuerza perthirste y las cosas al final. Pero no será así en el futuro. Quiero recordarte algo que sucederá el próximo mes en Rusia. Los países BRICS se reunirán allí y el presidente de esta reunión será el señor Putin. El hecho de que estos países hayan elegido ir a Rusia a pesar de la guerra en curso en lugar de a un lugar como Singapur dice mucho. Representan el 45% de la población mundial y controlan el 37% del PIB global. Europa representa un poco más del 5% de la población mundial. que dice el origen es el origen de la guerra. En Europa es el origen de la guerra. Y ahora, si Bloomberg tiene razón, los turcos han solicitado convertirse en miembros. Esto significa que por primera vez un país de la OTAN, un país europeo de la OTAN, porque Turquía está parcialmente en Europa, se une a estos países. Los turcos solían querer ser parte de la Unión Europea, pero ahora nos ven como en declive. Se están uniendo a algo que creen que tiene futuro. No son tontos. A menudo etiquetamos a quienes no están de acuerdo con nosotros como tontos. Pero ese no es el caso aquí. Creo que este movimiento de Turquía es extremadamente importante. ¿En qué periódicos alemanes vemos esto? Ninguno. Lo siento, ¿dónde está mi teléfono? Tengo un teléfono fijo aquí. Creo que tienes razón sobre Turquía. Recientemente, Putin visitó Mongolia, que es signataria de la CPI. Nos molestó porque no fue arrestado. Sin embargo, esto también muestra que el poder se está desplazando hacia el este. ¿Brasil no lo arrestó? Quiero decir, ¿de qué se trata esto? No, creo que tienes razón. Es importante señalar que lo que está haciendo Turquía podría ser bastante positivo. Realmente queremos evitar la formación de políticas de bloques. A menudo se dice que las regiones deberían ser más como los anillos olímpicos, superponiéndose un poco entre sí. De esta manera, no siempre se trata de nosotros contra ellos. Turquía siendo parte de dos grupos puede tener un efecto mitigador. Quería cambiar un poco hacia Ucrania porque mencionaste que la UAE parece haberse cerrado a la paz. Me interesa esto porque has escrito artículos con el general alemán Harald Koujat, el exjefe de la Bundeswehr y expresidente del Comité Militar de la OTAN donde se ha criticado el papel de la OTAN en esta guerra. Koujat ha sido franco sobre los roles de Sminus y el Reino Unido en sabotear los acuerdos de paz en Estambul a principios de 2022. ¿Cómo ves esta situación? A menudo es difícil discutir nuestro papel en esta guerra porque siempre se enmarca como excusar o legitimar la respuesta de Rusia. Sin embargo, creo que es importante considerar nuestro propio papel en este conflicto. Lo importante para mí es la Carta de la ONU. Cuando hablamos de las acciones de Rusia a las que nos referimos en alemán como Volker Rechte, es decir, una guerra de agresión ilegal, nos referimos a la Carta de la ONU. A menudo mencionamos el derecho a la autodefensa, que es el artículo 51. Sin embargo, la Carta tiene 50 artículos antes de eso y tendemos a pasarlos por alto. Si lees todos estos artículos, el artículo 51 aparece de manera muy diferente. Creo que lo que nos hace cómplices en la guerra es que deberíamos haber negociado las preocupaciones de seguridad de Rusia. Estamos obligados por la Carta de la ONU a buscar una solución negociada en cualquier conflicto y nos negamos a hacerlo. Esto significa que somos parte de esta guerra. No podemos simplemente decir que es culpa de un solo lado. Esto es muy importante. Es muy, muy importante. Esta guerra era evitable. El problema es que el Estado se siente amenazado y tenemos mucho de esto. Solo sigue la agenda de la OSCE, la agenda de París. Quiero decir, todo está en acuerdos que podrían haberse evitado. Es una situación diplomática muy típica. Negocias y encuentras una solución. No queríamos hacer eso. Armamos a Ucrania y pusimos a Rusia en una posición en la que tenía que elegir entre ir a la guerra o perder su acceso al Mar Negro y así sucesivamente. Eso es una cosa. Después de un mes, cuando Rusia y Ucrania hicieron un acuerdo al que Putin había accedido, este acuerdo fue presentado por los ucranianos. Desde el punto de vista de la ONU, porque conocemos todos estos acuerdos desde la Segunda Guerra Mundial, es un acuerdo de estándar de oro. Nunca hemos visto algo así. Dos países acordaron rápidamente los principios principales de cómo manejar la situación. Esto también contradice nuestra acusación de que es una guerra imperialista por parte de los rusos. En este acuerdo, los ucranianos no cedieron ningún territorio y Putin estuvo de acuerdo. La única diferencia fue que Rusia mantendría el control de la península de Crimea con una solución política a encontrarse dentro de 15 años. No dijeron que debería ser parte de Rusia. Creo que habría sido algo muy bueno. Era neutralidad a cambio de integridad territorial y deberíamos haber apoyado esto. Lo boicoteamos y la gente dice oh, no lo hicimos. Pero luego lea la decisión de la cumbre especial de la OTAN en Bruselas el 24 de marzo a la que asistió Biden. Declararon que no apoyarían una solución negociada con Rusia hasta que Rusia se retirara primero. Esto significaría que Rusia no podría participar en negociaciones. No sería neutral y convertiría a Ucrania en un estado de la OTAN, lo cual es inaceptable para Rusia. Luego, por supuesto, estuvo la visita de Johnson a Kiev donde les dijo que si firmaban algo con Rusia, perderían todo el apoyo. creo que nos opusimos a este acuerdo por nuestro propio interés porque no queríamos un trato que declarara a Ucrania como neutral. La gente entonces preguntaría ¿por qué no estuvimos de acuerdo en esto antes? ¿Por qué no negociamos antes? ¿Por qué Rusia fue a la guerra por esto? De repente, justificaría las acciones de Rusia. Así que no podíamos estar de acuerdo con esto. Pero ahora tenemos esta guerra. Desde al menos abril de 2022, está claro que Occidente es responsable de continuar el conflicto y se aplica la Carta de la ONU. En una política de la ONU, esto es legal que se incluye la ONU e ignorar el resto. Pero eso es lo que está sucediendo. Probablemente por eso, la historia de las negociaciones de Estambul que tuvieron lugar en marzo y abril de 2022 apenas se discute. En abril hubo un acuerdo que fue rubricado por todas las partes. Ahora tenemos información de diplomáticos que estaban en los equipos ucranianos confirmando que tenían el acuerdo. Fue rubricado por dos ministros de relaciones exteriores con el acuerdo de Putin de que este sería el camino a seguir. Fue un logro brillante de la diplomacia ucraniana y lo terminamos. Al hacerlo, causamos la muerte de cientos de miles de ucranianos. No deberíamos olvidar esto. de la guerra de la guerra. No debería olvidar esto. Bueno, ese es exactamente el punto, porque continuar la guerra no está ayudando a Ucrania. La está destruyendo y causando un daño enorme y una tragedia humana a este país atormentado. Sin embargo, en Occidente siempre se discute como si debiéramos seguir apoyando a Ucrania. Casi nadie en Gran Bretaña sabe lo que sucedió en marzo y abril de 2022 o sobre el papel que jugó Boris Johnson. El London Times y el Financial Times lo informaron en su momento, pero todo eso ahora ha sido olvidado. Apenas se habla de ello. Hubo algunos artículos que aparecieron brevemente, creo que en The Spectator, pero eso solo lo lee un círculo limitado de personas. ¿Es diferente en Alemania? ¿Llegó el análisis hasta allí? La primera persona que escribió sobre eso fue en realidad alguien que nos cobró. Sí. E incluso copiamos los 10 puntos que me ganaron. Si puedo decirlo rápidamente, es con mucho el mejor relato que existe de lo que realmente sucedió en marzo y abril de 2022. Lo expusiste todo y proporcionaste una cronología. Está todo ahí. Muchas cosas en la guerra no sabes qué sucede, pero esta no puede haber dudas. muchas cosas. Muchas cosas en la guerra son inciertas, pero en este caso, no puede haber dudas sobre lo que sucedió. Lo sé bastante bien. Los diplomáticos turcos son muy capaces. En ese momento tenía acceso a información, aunque ya no lo tengo. También hablé con Schroeder, quien estuvo personalmente presente en Estambul. No hay duda de que sucedió de esta manera. Nuestras fuentes no son rusas, son ucranianas. Un día los ucranianos nos acusarán amargamente de boicotear esta solución. Lo que muchos no saben es que rusia o de membresía de la ucrania en la forma que se acusara a que Rusia acusara a apoyar la memoria de la ucrania. Quiero decir, ¿quién lo sabe? Bueno, ese es el punto. Esa es la pregunta que hago. ¿Han avanzado en términos de la opinión pública alemana? ¿La gente en Alemania sabe lo que se perdió en Estambul? Creo que, gracias a nosotros, más personas en Alemania saben sobre esto que en Moscú. Francia, hasta donde sé, tiene muy poca conciencia e Italia también. El Reino Unido, por supuesto, es un país guerrero. Parece que hay una preferencia por la guerra. Lo mismo ocurre con los Países Bajos. Mi esposa es holandesa y allí no hay un movimiento por la paz. No hay nada en los periódicos al respecto. Ni siquiera respondieron cuando envié un artículo sobre estos temas. No debes olvidar que el Reino Unido y los Países Bajos han participado en todas las guerras ilegales que hemos tenido. La mayoría de estas guerras fueron ilegales según los estándares de la UE, como las de Irak, Siria, Somalia, Libia y Serbia. Hubo tal vez 251 intervenciones militares por parte de los estadounidenses, con los británicos participando en casi todas ellas. Quiero decir, tienes una sociedad donde estos argumentos son muy difíciles de sostener, pero es una situación en declive. Estamos en declive. Ya no vale la pena. Antes, éramos lo suficientemente fuertes como para que nuestra opinión gobernara porque éramos poderosos, pero eso ya se ha ido. Tenemos que tener en cuenta un cambio geopolítico masivo. Además, está pequeña Inglaterra refiriéndose al Reino Unido. ¿Quiénes son ustedes allí para hablar así? Lo mismo ocurre con Alemania. No soy anti-británico en absoluto, pero he visto al ejército británico operando en Afganistán y especialmente en Irak. Por cierto, los sireníes les ayudaron a no ser destrozados, pero no conocen esto. Quiero decir, tú allí personalmente. Una vez que los británicos pueden hablar de eso, no hay un misterio. Es absolutamente desiradíos. Tienes que darte cuenta de que tal vez en la década de 1990 todavía teníamos el poder de insistir en lo que creíamos que era correcto. Ya no tenemos ese poder. Para 2025 no será posible. Se ha ido y necesitamos ajustarnos al igual que la Unión Europea. Si la Sniar von der Leyen da un discurso para la reelección, parece que quiere crear una especie de superpotencia europea. Pero no sucederá. Queríamos llevar una contrapropuesta al Parlamento en Navidad que llamamos Europa Poder de Paz. La Unión Europea está en el camino equivocado y tendrán que pagar por ello. También pagarán con su unidad por eso. Con Trump, verás caer un Estado europeo tras otro y no adherirse a esa resolución. Esta resolución está construida sobre arena. Es solo provocativa, no real y aísla a la Unión Europea. Mencionaste antes que no tenías que depender de fuentes rusas. Yo iría más allá y diría que podemos usar fuentes ucranianas. Como he señalado muchas veces, el primer día después de la invasión rusa, el propio Zelensky, según lo publicado en los sitios web del gobierno de Ucrania, declaró que fueron contactados por los rusos. Los rusos querían hablar sobre la neutralidad y los ucranianos aceptaron sin condiciones previas. Al tercer día, dijeron que estaban listos para comenzar las negociaciones. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el portavoz estadounidense Ned Price dijo que no apoyan ninguna negociación sin condiciones previas. Primero, Rusia debe capitular, lo que significa que deben irse y luego pueden comenzar las conversaciones. Cuando se enfrentó a la pregunta de si los ucranianos negociarían con los rusos, la respuesta fue que esta guerra es más grande que solo Rusia y Ucrania. Se trata de un juego mucho mayor. Más tarde, mediadores israelíes y turcos confirmaron que las negociaciones fueron saboteadas. Sin embargo, parece que la realidad no importa porque estos son hechos que no pueden ser disputados, a menos que afirmemos que Zelensky está mintiendo. Sin embargo, parece que la realidad ya no importa mucho porque ningún medio lo discutirá. Se descarta como si fuera una teoría de conspiración y los políticos no quieren hablar de ello. Así que, no importa. Es muy interesante. Cuando Estados Unidos y Occidente se dieron cuenta de que estaban cerca de un acuerdo, inicialmente había 15 puntos. Más tarde, en Estambul lo condensaron a 10 puntos. Era un documento brillante que podría haber mostrado al mundo cómo hacer la paz rápidamente. Fue entonces cuando tuvieron la cumbre de la OTAN. El documento básicamente indicaba que no querían la paz. Curiosamente, tres días después, el 27, Zelensky dio una entrevista a periodistas, incluidos cinco periodistas rusos, donde confirmó que este era el camino a seguir. El 29 acordó que su ministro de Relaciones Exteriores inicialara los 10 puntos de Estambul. Así que, en realidad, Zelensky se opuso a la decisión de la OTAN en las etapas iniciales. Zelensky el pobre hombre, quiero decir, si no hubiera sido amenazado, y probablemente también está amenazado por sus propios nacionalistas y para ser justos, por algunos grupos armados de tipo fascista. Estaba en una posición terrible. Otra cosa es que Rusia anunció el día 28, un día antes de Estambul, que retiraron su ejército de Keefe y Kharkov como un gesto de buena voluntad. Esto tenía la intención de fomentar la firma del acuerdo porque estaba muy cerca de suceder. De Sessionals of Shereepork fueron derrotados, pero no fueron derrotados, eran fuertes. Quien se es, Corrie's Reverdad Evertola Situais. Una cosa es cierta, no detuvieron las negociaciones. Las negociaciones de paz o de alto el fuego están destinadas a prevenir conflictos, no a detenerlos. El argumento que tenemos en Occidente no tiene sentido. Creo que está ocurriendo mucho y la historia puede no estar de acuerdo con cómo lo vemos. Puedo añadir una cosa más, siempre he vivido en la comunidad internacional. No debemos olvidar que esta perspectiva se encuentra principalmente en los países de Europa Occidental y ni siquiera tanto en los Estados Unidos ya. No es compartida por el 90% del resto del mundo. Quizás esté Marcos en Filipinas, pero eso es todo. La gente no lo cree. Ni siquiera India y China lo creen. No lo quieren porque el núcleo de esta guerra es la expansión de la OTAN, no el imperialismo ruso. Se trata de nuestra forma de intentar controlar el mundo. Eso es lo que India, China, Indonesia, los africanos y los latinoamericanos no quieren. no quieren que la OTAN se expanda más y consolide el control del mundo occidental en lo que se llama el orden basado en reglas, donde solo juegan un papel subversivo. Lo importante es que te permite que no sea imponente. Y si la cosa puede que te desplazas a comprender la importancia de la cultura y de la ONU. Esto es algo que también en el occidente no entiendas de lo importante la UN Charter. Absolutamente. Y, por supuesto, el punto que siempre escuchas de todos los países de la OTAN el argumento que siempre escuchas de los estados fuera de occidente es que la ONU sigue siendo el núcleo de todo el sistema internacional para ellos. La Carta de la ONU es central en este sistema. Cuando hablamos de un orden basado en reglas, muchos estados lo ven como un ataque a la Carta de la ONU y al sistema internacional, al cual están completamente comprometidos. hemos hablado con dos diplomáticos indios en este canal, Glenn Deason y yo, y ellos enfatizan esta perspectiva. Creo que la gente en occidente simplemente no entiende. Los países BRICS son nuestra esperanza. Por eso voy a Nueva York. Estoy invitado a la Universidad de Colombia porque quiero tener más contacto. todos mis artículos se publican en India, específicamente en EDN, que es una gran plataforma. Tiene un gran número de lectores, incluso en los Estados Unidos. Así que India está interesada en estos temas. Pero si estás en un país no occidental, ¿qué ves cuando miras a la OTAN? Es la economía de la ONU y de la ONU y de todo el mundo, incluso el equipo de la ONU. De ellos es un yanzo de la ONU y de la ONU y de la ONU. Por supuesto, deben oponerse a ello. No quieren que la OTAN tome el control del Mar Negro y Ucrania. Por eso Zelensky nunca ha obtenido realmente apoyo en el Tercer Mundo. Estos países están muy preocupados por perder territorio y cuestiones similares. No quieren esto. Estamos solos en esto. Hablamos en la ONU y en el Parlamento como si amenazáramos a los países que no implementan sanciones adecuadamente, diciendo que también los sancionaremos. No os cuente de que yo no lo sancionaremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener una situación en Europa donde el mundo exterior por primera vez venga y resuelva los problemas europeos por nosotros. Los medios chinos e indios podrían venir y realmente desempeñar un papel. Eso sería un cambio radical. Es algo que nunca ha sucedido en la historia europea hasta donde yo recuerdo. Nos hemos acostumbrado durante 400 años a ser potencias coloniales. Lo justificamos con el cristianismo afirmando que llevamos civilización y democracia. Así es como nos ven. Estamos acabados si no nos adaptamos en Europa y pagaremos un precio muy alto. No se puede tener una política que ignore la realidad. Hay un dicho en inglés, la política es el arte de lo posible. Si tienes líderes como la Sraer von der Leyen, ella es una soñadora y de hecho, una peligrosa. Sus ideas están may igual que era ya feed. ¿Cómo esperan ganar la guerra allí? No lo sé. No lo sé. Es interesante que cuando vas a un lugar como India y te preguntas por qué no están apoyando nuestras políticas, la suposición siempre es que no tienen los hechos correctos o que han sido influenciados por la propaganda. Sin embargo, estoy en la televisión India una o dos veces por semana y notas que hay más espacio para una discusión real allí. Toma North Stream, por ejemplo. Estados Unidos ahora está tratando de culpar a los ucranianos por ello. Lo fascinante es que con esta nueva historia de América afirman que sabían sobre el ataque e intentaron prevenirlo antes de que sucediera. Esto me resulta fascinante porque primero dicen que sabían del ataque antes de que ocurriera pero que no fue Rusia. Luego, admiten al mundo que cuando dijeron que probablemente fueron los rusos los responsables, mintieron. Después, usaron este ataque para justificar que la OTAN aumentara su presencia militar en los océanos como el Mar Báltico y el Ártico alegando que la OTAN necesitaba más control. Nuevamente, mintieron y luego admitieron que usaron esto para militarizar aún más las relaciones. Miro a través de los medios y no hay discusión sobre esto. No hay otra perspectiva. Está admitido, pero nadie informa sobre ello. En India y China, pues en discutir a TOS Stemming en era más abierta, parece que hay más capacidad para interactuar Banten o menos las relaciones. Sabes, lo interesante es que durante la discusión en el Consejo de Seguridad a la cual escuché, todos los estados, incluida América, llamaron a esto terrorismo económico, que es lo que es. Pero afuera, de repente pensamos que es algún tipo de instructor de buceo quien hizo explotar todo el gasoducto. Quiero decir, es ridículo. Todo esto es absurdo. Lo importante en las noticias cuando lees este artículo del Wall Street Journal es que acusan a Zelensky de haberlo sabido de antemano. Los acusan a ambos. Y sabes, esto es muy serio, porque si Scholz lo sabía de antemano y no hizo nada, eso es traición. Realmente podría ser procesado por esto. Su trabajo como primer ministro es defender los intereses alemanes. Si no actúa, es cómplice. Y esto es muy grave. Lo que encuentro interesante es que durante la cumbre de la OTAN en Washington, lo más importante dicho al margen fue que Alemania ahora tiene que tomar la iniciativa en el tema de Ucrania y apoyar a Zelensky. Unos meses después se acusa a estos de hacerlo incorrecto. ¿Por qué? Realmente no es gracioso. Es terrible en realidad. Es trágico, porque Europa solía ser económicamente y políticamente poderosa. Cuando nací en 1961, Europa todavía era una fuerza política, económica y cultural poderosa. Mucha diplomacia ocurría dentro de Europa en ese entonces. Había diplomacia real. Por ejemplo, Adenauer, que era un canciller extremadamente anticomunista, fue a Moscú. Esto fue en un momento en que Alemania estaba dividida y había muchos problemas. Pero fue a Moscú y negoció con Khadruchov y los líderes soviéticos de ese periodo. Ya no hacemos diplomacia. Parecemos no entender lo que es la diplomacia, a pesar de que fueron los europeos quienes la inventaron. Ya no tenemos ministros de exteriores efectivos. Tomemos a la Sina Baerbock, por ejemplo. Parece tener una perspectiva unidimensional y creo que hay una falta de capacidad intelectual allí. Como ministra de exteriores, deberías entender que la diplomacia se inventó hace mucho tiempo, incluso por los griegos. Cuando un país está al borde de la guerra, debería haber alguien que busque una solución pacífica. Ese es el papel de un ministro externo, es prevenir la guerra. Pero ella no cumple con este papel. En cambio, ofensora principal de la guerra. Desafortunadamente con las Niederbraskalas enfrentamos una situación similar. La Unión Europea ha cambiado, pero no para mejor. Pero, ¿sabes? El tiempo ha cambiado y todas estas cosas ahora se volverán en nuestra contra. No podremos usar tal actitud para influir las cosas a nuestro favor. Eso se acabó. El gran perdedor de esta guerra es, por supuesto, Ucrania. Pero el segundo perdedor es Europa y ya es el perdedor. Eso está muy claro. ¿Puedes imaginarte a Ucrania uniéndose ahora a la Unión Europea? El primer país en protestar sería Polonia, ¿verdad? Ya lo están haciendo, de hecho. Ya han establecido condiciones. Lo que ella está haciendo carece de cualquier sentido de realidad. Nos costará una fortuna porque tendremos que pagar por una Ucrania colapsada. Hay informes de diplomáticos en Kiev que estiman que otros 10 millones de personas podrían abandonar Ucrania de forma permanente. Esto dejaría a Ucrania con solo un tercio de su población desde la época de la independencia. No se puede perder más en una guerra que eso. Incluso Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no experimentó tal pérdida de personas. Muchos han huido y los que quedan traumatizados o jubilados. Es un gran estado fallido si es que sigue siendo un estado. Nos emocionamos mucho con las partes orientales como la anexión. Pero permíteme decir también esto. Cuando miras los resultados electorales, son mucho mejores que cualquier encuesta de opinión. Los resultados electorales son muy detallados porque Ucrania siempre ha tenido un muy buen sistema de registro, incluso durante la era soviética. Sé mucho sobre elecciones porque eso es parte del portafolio cuando trabajas en la construcción de la paz y el mantenimiento de la paz. Ucrania era un país dividido. Dos tercios de la población votaron por partidos pro-rusos, mientras que el otro tercio votó por partidos más pro-europeos. Siempre estuvo dividida. Ahora hemos dado armas a un lado que están constantemente apuntando a la parte de habla rusa. Quiero decir, están siendo golpeados con nuestras armas. Siempre pretendemos que Rusia es la única que causa destrucción, pero nosotros también enviamos armas. También explotan en algún lugar, excepto el 2% que se envía a Rusia. El resto explota en territorio ucraniano. Estas personas nunca querrán ser parte de Ucrania. No pueden. Creo que esta situación es muy parecida a la guerra en Kosovo. Durante la guerra de Kosovo, Kosovo se volvió más independiente y ya no querían ser parte de Serbia. Ni siquiera necesitabas un referéndum. Creo que algo muy similar está sucediendo allí. Voy a terminar con una nota optimista. Creo que una de las razones por las que estas resoluciones del Parlamento Europeo parecen completamente poco realistas es porque están perdiendo el contacto con el sentimiento general en Europa. Hemos visto esto en Alemania con los resultados electorales. lo presencié yo mismo cuando estuve en Alemania hace unas semanas en Ruenania hablando con la gente allí. Estaban extremadamente descontentos. La gente planteaba sus preocupaciones e inquietudes por su cuenta. No estaba allí para discutir política. Fue una visita social, pero expresaron lo preocupados y descontentos que estaban. También hemos tenido elecciones en Gran Bretaña y el aspecto más interesante fue que los partidos tradicionales experimentaron un descenso significativo en su apoyo. Hubo un efecto desigual porque el apoyo de un partido disminuyó menos que el del otro. Creo que el Partido Laborista fue votado por solo el 20% del electorado. Absolutamente, exactamente. Es similar a su sistema electoral como en Francia, ¿no es así? Exactamente como en Francia. El ánimo en Europa está cambiando fuertemente de la manera que describiste. Mencionaste que no hay protestas ni manifestaciones. En mi opinión, no es que no existan. Es porque las estructuras políticas que solían canalizar estas protestas ya no están allí. Con el tiempo, se asimilaron al sistema. Lo que estamos empezando a ver ahora en Alemania hasta cierto punto en Gran Bretaña y tal vez eventualmente en Francia es que están surgiendo nuevas estructuras políticas. Estas nuevas estructuras van a empezar a ocupar su lugar. Y cuando eso suceda, cuando todo empiece a unirse, definitivamente comenzaremos a ver protestas y resistencia. No será solo un grupo demográfico. Involucrará a muchos niveles diferentes de la sociedad. Me temo que todavía nos queda un camino por recorrer antes de que eso suceda, pero se puede ver que se está desarrollando todo el tiempo. Una cosa que está haciendo la guerra es actuar como un catalizador, acelerando este proceso de reavivamiento en la política europea. en la política. Correcto. Correcto. Solo quiero hacer un punto. Al principio de la charla mencionaste que la UE ahora solo tiene argumentos morales que no pueden traducirse en realidad. Creo que esto es parte del gran problema que tenemos en Europa. En la superficie, los argumentos morales deberían parecer algo positivo, pero el problema es que todas las políticas se enmarcan como correcto versus incorrecto o bueno versus malo. Lo que a menudo veo en Europa es que siempre estamos hablando en eslóganes. Usamos eslóganes con los que todos están de acuerdo o conceptos porque todos estamos a favor de la paz. Todos queremos estar a favor de Europa. Todos queremos estar a favor de Ucrania. Todos estamos de acuerdo con esto. Pero luego, cuando desglosas lo que realmente significa, encuentras contradicciones. Por ejemplo, la paz, como dice Stoltenberg, significa que las armas son el camino hacia la paz. Ser proeuropeo significa que Europa debe integrarse en una alianza militar, lo que vuelve a dividir y remilitariza a Europa, haciéndonos menos prósperos y menos seguros. Lo más importante, ser proeuropeo significa que los dos países europeos más grandes, Alemania y Rusia, no deben integrarse económicamente. Vemos lo mismo con ser proucraniano. Preguntamos, ¿qué significa ser proucraniano? Significa impulsar a la OTAN sobre Ucrania, incluso cuando... Hacer que todos mueran, eso no es proucraniano, en mi opinión. Lo siento, quise decir, no hacer que todos mueran. sí, sí, bueno, eso sería proucraniano. Así es como lo definiría. Está yendo de mal en peor. ¿Por qué debería morir la gente por una guerra que está perdida? Les damos armas y es como tener peleas de perros en los viejos tiempos. Ya están ensangrentados y seguimos lanzándoles algo de carne para que continúen luchando. Eso es lo que estamos haciendo. Mientras tanto, todos estos parlamentarios que deciden aquí reciben 350 euros cada día solo por estar aquí. Sí, solo por estar aquí. Sabes, la persona promedio en Ucrania que va al ejército y se queda allí no recibirá ni siquiera 100 al mes. Y aquí decidimos que esta guerra tiene que continuar. Increíble. Increíble. Pero déjame decir algo sobre la moral porque hice muchas de estas negociaciones. Hay un dicho que en las negociaciones si una parte habla sobre la moral, esa parte quiere guerra. Y si la parte comienza a hablar sobre intereses, busca una solución. ¿Dónde está? Pero si no, no es realmente esta guerra. Se busca la solución. Recuerda esto. Es probablemente para todos los que nos han hecho. También para nosotros. ¿Te gusta? Sí, no. Me gusta mucho. Me recuerda. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Me recuerda a algo que los abogados, especialmente los litigantes, siempre dicen. Mi formación es en derecho y litigación. Y hay un dicho. Cualquiera que hable de luchar por principios en un caso legal es un tonto y va a perder. Es una regla de hierro y lo he visto suceder una y otra vez. Es un hecho. Sí, está bien. Muy bien. Supongo que este es un buen lugar para terminar. Público bastante y a veces es muy difícil transmitir el mensaje. También escribo en inglés y hay muy pocas personas que tienen esta perspectiva sobre las guerras en la capital de Europa. Espero que se difunda. Incluso pueden omitir mi nombre. No me importa eso. Pero la gente necesita darse cuenta de que lo que Europa está haciendo actualmente es autodestruirse. supongo que ese es el argumento moral cuando escuchamos a Vybock decir apoyaré a Ucrania sin importar lo que digan mis votantes. Suena terriblemente moral, pero lo que realmente significa es que la democracia importa poco. Además, ¿cómo definimos apoyar a Ucrania? A menudo significa arrastrarlos a alianzas militares que no querían, sabotear sus acuerdos de paz e impulsar la guerra. ¿Están las democracias sufriendo gravemente bajo esta guerra? Ya estaban luchando antes. Mira lo difícil que es publicar algo en alemán o conseguir que esta noticia salga en la radio. Necesitamos personas como tú. Las emisoras de radio públicas, incluida la BBC, no cubrirían este tipo de cosas. Simplemente lo ignorarían. Ni siquiera lo reconocerían como otra opinión. Ya no tenemos eso y van a perder. Te digo, van a perder. Y van a perder. Te digo, van a perder. Ok. Casi terminamos con una nota positiva. Muchas gracias. Es tan importante lo que estás haciendo. Es tan importante. Ya no leo ningún periódico alemán. Simplemente dejé de leerlos. No es que no me interesen otras opiniones, pero la forma en que manipulan todo es preocupante. Para alguien que sabe un poco más sobre estas cosas, simplemente te sientes desconectado de lo que está escrito allí. Lo que hemos visto en Alemania y probablemente en todas partes es la aparición de canales de noticias paralelos y periódicos en varias plataformas. Estos son muy importantes. Normalmente publico en 10 a 15 plataformas diferentes. En una sola plataforma ya tengo 55.000 lectores. Nunca habría alcanzado este número con los periódicos tradicionales. Así que hay esperanza. Hay esperanza de que la democracia y la razón no mueran y que al final haremos lo correcto por la paz, no por lo correcto. Sí, gracias. Y no por la guerra. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias, Dan. Muchas gracias, Michael von der Schulenburg. Gracias por venir a nuestro programa. Es un programa maravilloso, si no me equivoco. Está bien. Bye. Si valores, traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias.